¡Bravo, Oliver! ¡Oliver! ¡Bravo, Oliver! ¡Papá! ¿Papá te lo dio? ¿Papá te lo dio? ¿Lo abrimos? ¿Sí? ¡Adiós! ¡Adiós! Está bailando, está bailando. ¡Bravo, Oliver! Luis Ángel toca muy bien la guitarra. ¿Toca el piano, Oliver? ¿Toca el piano? A ver. Mira, Oliver. Mira, Oliver. ¡Oliver! ¡No, Luis! ¡Baila, baila, Oliver! ¡Eh, eh!